El carnaval, nos cuentan de la cantidad de agentes que había sustituido, las personas que se denuncian al carnaval. Bueno, tanto el carnaval de Santiago como de la Vega, todo lo que se celebra en la provincia de Santiago, han tenido la seguridad, la protección policial y hasta el momento, ayer fue el inicio, pero los carnavales tanto de Santiago como de la Vega tuvieron mucha presencia de agentes policiales, reforzamos esa parte ahí para que el carnaval se desarrolle sin ningún tipo de inconveniente. En Santiago no hubo ningún tipo de novela en el carnaval, las personas asistieron a disfrutar de su carnaval y la presencia policial se va a mantener siempre para mantener la seguridad que como se ha mantenido en el inicio de este carnaval para evitar el incidente. La gente disfruta su carnaval, está asistiendo su carnaval y la policía le da protección a las personas que asistieron al carnaval. ¿La cantidad de agentes que están? Más de 90 o 100 agentes policiales, el coronel de Unidad, el comandante del departamento central, que tiene la responsabilidad de la seguridad del carnaval, es desplegarlo en todas las áreas de la ciudad del sur del carnaval, igualmente en los sectores donde van los diferentes grupos, después que termina el carnaval para evitar el inconveniente. Muchas gracias. Gracias.